Tu hijo, ve las cosas con otros ojos. Nunca es bueno tener un arma. Traela al puesto de renar para destruirla. La entrega es anónima y sin preguntas. Recibís una recompensa de hasta 600 pesos y podés evitar una desgracia. Desarmar. Campaña de convivencia pacífica y desarme. Es honrar la vida. Gobierno de Santa Fe.